La iniciativa por la que estamos acá surge a partir de una propuesta de la Mesa Interinstitucional de Asuntos Indígenas de Mendoza. Hace ya unos meses que venimos dialogando para llegar a esta fecha que es el viernes 30 de junio en horas de la tarde en nuestra facultad. Y bueno, la facultad como siempre en estos últimos años viene estando presente de diferentes formas en tomar y en hacerse cargo también de algunas temáticas, algunas problemáticas que están en la agenda pública, en la agenda política y que lo que nos interesa es generar estos espacios de formación, de intercambio. Está bueno también que desde la facultad promovamos este puente entre unida y vuelta hacia la afuera, digamos, este intercambio de saberes también y de conocimientos para enriquecernos como institución educativa y también para que sean instancias de formación para nuestros estudiantes. En ese sentido, en esta actividad en especial, la facultad viene sentando posicionamientos sobre algunas cuestiones vinculadas a vulneraciones y violaciones de derechos humanos en distintos temas o en distintas situaciones en la provincia y también a nivel nacional. Y en este caso, bueno, esta actividad, si bien surge un poco antes de lo que nosotros hemos presenciado, digamos, este acontecimiento que se da en la legislatura, que es la resolución que de alguna forma niega y desconoce a los pueblos originarios en Mendoza, en el cual la facultad hace un comunicado también repudiando esa resolución. Pero digo, más allá de eso, desde la facultad nos interesaba también sostener estos espacios para, bueno, para involucrarnos en el tema, para también que nuestros estudiantes se involucren, para que nuestras y nuestros docentes también participen. Y en este caso, la idea es que este diálogo, este intercambio se da con especialistas y con militantes también pertenecientes a nuestra facultad y a la mesa de asuntos interinstitucional de asuntos indígenas. Por un lado, como comentaba Silvana, visibilizar determinadas situaciones y pensarlas, problemas, problematizarlas y mantenerlas en agenda, desde la propia agenda de sectores populares, de organizaciones populares que van a estar presentes el viernes 30, pero también desde un ámbito institucional y académico como es la universidad y como es la facultad, más puntualmente. En esa problematización y en ese pensar las cosas que nos van pasando como pueblo, como sociedad, y en relación con el tema, el eje de la convocatoria, que tiene que ver con el territorio, la memoria, la identidad indígena y particularmente mapuche, aparecen algunos ejes que creo que convocan a toda la ciudadanía, que convocan a todo el pueblo de alguna forma, porque en la lucha por el territorio indígena está también la lucha por la apropiación y por los usos legítimos de los bienes comunes y del territorio, por una parte. Y por otra parte, también creo que en los últimos tiempos, con este caso más en particular, pero no es el único claramente, hay una avanzada y una escalada de violencia hacia los pueblos indígenas que es muy notable. Y en esa escalada y en esa violencia territorial, simbólica, jurídica, incluso cultural, hay elementos que creo que exceden claramente a los pueblos indígenas. Hay un proceso que yo caracterizaría como de construcción de un enemigo interno, y cuando se construye un enemigo interno y se lo ataca, y se lo defenestra, y se construye política desde la bronca, desde el odio, desde la violencia, no se está atacando solamente a ese enemigo construido como tal, sino en general a las mayorías. La construcción de una minoría como enemigo es también un ataque a las mayorías. Y en ese sentido creo que es necesario que pensemos, que problematicemos, y cuando me refiero a pensar no me refiero solamente a algo, a una reflexión de tono académica, sino también una reflexión política y a un diálogo político y a un diálogo en diferentes dimensiones que permita entender y generar acciones para contrarrestar estos procesos que pueden ser muy dañinos en general y particularmente para la democracia. La verdad que esta instancia es de júbilo, con problemas, con conflictos en el medio, pero también de mucha alegría de poder ofrecer espacios y de encontrar ámbitos en donde podamos convocar a distintos pobladores, a distintas comunidades, referentes de distintas comunidades y por supuesto a investigadores y a referentes, digamos, del derecho. En esta oportunidad contamos con la valiosa presencia de un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es Oscar Soto, él es investigador también y bueno, y también forma parte de la comunidad malarguina, que es uno de los pueblos convocados en esta oportunidad como participantes, digamos, con el uso de la palabra. Contamos también con un referente, el huerquen de la comunidad mapuche-malalueche, de Malargue, que es Gabriel Joffré, también egresado de nuestra Universidad Nacional de Cuyo y militante por los derechos indígenas. Contamos con una abogada que es Dolores Presas, de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y ahí para poner en valor, digamos, nuestras leyes, las leyes que avalan y protegen los derechos conseguidos para nuestros pueblos hermanos. Y también tenemos una activista antirracista que pertenece a una organización, la Organización Comunitaria Coyakeyum, que es Eugenia Figueroa. Ella también nos va a acompañar desde su trayectoria, desde sus, digamos, pensamientos y desde un posicionamiento antirracista y por la igualdad de derechos para todos. Así que, bueno, estamos muy contentos. Esperamos que este nuevo año que se inicia con el solsticio de invierno nos acerque un poco de ese calor que necesitamos para lograr más igualdad y más justicia. Bueno, les invitamos a participar, a dialogar, a reflexionar en este encuentro que hemos dado en llamar a un foro, porque la idea es que, si bien hay panelistas que van a trabajar y a disertar sobre determinados temas, también es interesante que la palabra circule, va a ser a micrófono abierto. Así que, en ese sentido, también hemos invitado a organizaciones de la sociedad civil, hay espacios académicos de nuestra facultad, instituciones que nos van a acompañar también esa tarde. Así que, bueno, la cita es para el viernes 30 de junio a las 16.30 horas en el aula magna de nuestra facultad. Y, bueno, sin horario de cierre, así que más que bienvenidos y bienvenidas y bienvenides para que podamos también seguir aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.